Si el proceso es abierto, estaré registrándome y que la ciudadanía determine. Si se me favorece a mí el resultado, pues esperaría que todos me... Gracias, que se sumaran y si fuese otra persona, otra fórmula, por supuesto que lista para sumarme. Lo que no quiero es que venga por una línea y por una imposición. Eso, bueno, era un estilo del PRI y de varios partidos, pero no estamos en este momento que vive el partido para una situación como esa. Puede llegar muy legitimada una dirigencia desde abajo si el proceso se abre y ahí no habrá quien brinca y quien diga que no era el que tenía que estar ahí porque hablarían los militantes y los simpatizantes. Entonces, ahora que sé que vamos a tener ya un nuevo delegado, como presidente encargado del partido, Jorge Mead, yo voy a seguir pulsando como lo he hecho para que sea un proceso abierto y democrático a la elección de nuevo dirigido. Sé de algunos compañeros que se suman a la propuesta que su servidora ha venido ahí encabezando y seguiré haciéndolo. Digo, si el proceso se ha abierto, cuenten con que su servidora estará registrada para aspirar a dirigir las riendas de mi partido y que sea la gente quien lo determine, sí o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!